Son las 7 y 25 y tengo que dar la bienvenida a RPP a dos candidatos al Parlamento. Por una parte, como lo he dicho, con el número uno del Partido Nacionalista, el señor Wilfredo Pedraza, y con el número dos de Alianza por el Progreso APP, el número dos, Roberto, que habrá muy buenas noches, señores candidatos. He estado leyendo con mucho interés los planes de gobierno de ambos partidos. Veo que hay algunas similitudes y algunas diferencias. Yo quisiera comenzar preguntándole al señor Kiabra qué significa ese capítulo sexto. Ya he tenido ocasión de hacerlo, ¿no? Revolución ambiental y territorial, que es un tema mayor de nuestra política, como usted lo sabe. Usted ha sido un general del Ejército y ha tenido en el combate y en la defensa de nuestros intereses nacionales y luego en la política, que conocer lo muy difícil que es articular nuestro territorio. Y este problema se ha acentuado en las últimas décadas. ¿Cuál es entonces esta revolución ambiental y territorial que propone su partido APP? Efectivamente, el ordenamiento territorial es algo que tenemos que nosotros tener en cuenta para poder controlar el medio ambiente. Para que no suceda lo de Madre de Dios. Madre de Dios, tenemos más de un año que hemos enviado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para combatir la minería ilegal. Y vemos nosotros que salen de las áreas prohibidas y se van a las áreas de zona de reserva. La pregunta es si la solución es solamente militar y policial o la solución es integral. Nosotros siempre nos hemos preguntado si todas esas familias que se dedicaban a la minería ilegal qué otra actividad lícita tienen ahora, qué les ofrece el gobierno. Entonces, si el gobierno de turno, el Estado, no les da una economía legal para que dejen de practicar la minería ilegal, vemos nosotros que ingresan a zonas reservadas. Ese es uno. Dos, y usted lo ha señalado bien, lo articulamos nosotros en gobierno regional, gobierno nacional y gobierno local. Se presentan casos que los funcionarios de los gobiernos regionales son los primeros que son los que dan las autorizaciones. La gente puede hacer ejercicio legal o legal en zona reservada. Desconocimiento del ordenamiento territorial, entonces se requiere una capacitación de todos los integrantes de los diferentes gobiernos a nivel nacional para que incumplimiento de ese ordenamiento territorial en nuestra amplia geografía se pueda cumplir. Lo otro es el crecimiento del narcotráfico. Y el crecimiento del narcotráfico aparece por el abandono de la agricultura en las zonas rurales. Viene una helada, viene un friaje, viene un clima adverso y la gente lo único que hace es cambiar un cultivo por otro. Y como no hay un control y como no hay una vigilancia de los gobiernos locales y regionales, lo vemos nosotros actuando en contra de la naturaleza. Esa es la realidad y eso es lo que hay que cambiar. De acuerdo. Señor Pedraza, usted ha sido ministro del Interior y a ese título no ha tenido que apagar varios incendios en varias regiones de nuestro país. Ha tenido naturalmente la tutela sobre la Policía Nacional y después ha sido consejero del presidente Humala. Todo el mundo sabe que las cosas no están funcionando bien en la articulación entre el gobierno central y las regiones, sobre todo en temas como salud, lo cual hemos visto patéticamente durante las semanas y meses pasados. Verdaderos gobiernos regionales, para no mencionar uno, el de Arequipa, que estaban en prácticamente disfuncionamiento y ha habido que intervenir desde Lima con un comando a comité, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que corresponde cambiar en nuestro esquema de regionalización para hacer eficiente la acción del Estado en Lima y en las regiones? A ver, buenas noches, Fernando. Buenas noches, General. ¿Qué habrá? Nosotros pensamos que el proceso de regionalización que comenzó hace casi 40 años ha sido un absoluto fracaso. En realidad, sobre la base de la regionalización, o sea, sobre la base más bien de la departamentalización, se crearon las regiones sin añadir ningún elemento adicional. Se montó sobre esa infraestructura geográfica una burocracia que es muy poco eficiente, que tiene poca capacidad de gasto, que tiene gestión de muy bajo nivel y que, en consecuencia, las consecuencias las estamos hoy observando. Enfrentar la pandemia con las regiones ha sido, yo diría, un fracaso, salvo muy pocas excepciones. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de mover logística, no tienen técnicos que permitan manejar correctamente una pandemia de esta magnitud y, en consecuencia, diría, es tiempo de revisar el proceso de regionalización para pensar más bien en la macroregión y optimizar recursos que unifique propósitos como, por ejemplo, la siempre propuesta macroregión del sur del país. Creo que así reduciríamos burocracia y optimizaríamos los recursos. De hecho, hacer regionalización sobre la base de los departamentos ha sido un absoluto fracaso porque hoy simplemente vemos más burocracia sin ningún tipo de avance. Sobre este punto, general, ¿qué habla? Fíjense, yo he señalado que, efectivamente, para mí, lo he dicho, dos distritos, una provincia, dos provincias, dos departamentos, dos departamentos, una región. Así debió haber sido el diseño. Pero en el 2005, sin su referencia, hubo una campaña negativa en contra de formar macroregiones. Son efectos, fíjense, solamente la macroregión sur fue la única que tuvo voto favorable gracias a la gestión que hizo el gobernador regional de Arequipo en este momento. Entonces, yo considero que para que esto no sea un retroceso, a pesar de que estos 20 años hemos tenido serios problemas de gestión, yo creo que hay que enviar equipos itinerantes de capacitación, lo he señalado, con miembros del Ministerio de Economía, Contraloría y Defensa Civil, de manera de que sean los capacitados funcionarios permanentes de las plantas en esos dos niveles, para que pueda invertir bien su presupuesto, no caer en cuestiones de corrupción, y tener nosotros, si somos un país con riesgos latentes, personal calificado para que pueda formar parte de la plataforma de Defensa Civil. Así tenemos que hacer, capacitar a los funcionarios regionales y locales y no solamente señalar, no se ha invertido el presupuesto, hay mucha corrupción. Tenemos que dar ese paso. Yo creo que si formamos nosotros y capacitamos en cada una de las regiones, que suponíamos al inicio de estos 20 años de la última regionalización, que es mejor que cada uno en su región sepa lo que tiene que hacer para mejorar la calidad de vida. No nos ha dado el pito, vamos, colaboremos con ello. De acuerdo. Yo quisiera, respecto a los cambios institucionales que hay que hacer en nuestro país, ir al tema de fondo, que es el tema constitucional y conocer lo que cada uno de ustedes piensa sobre esto. Señor Pedraza, supongo que usted adhiere al plan de gobierno de su partido que lo que propone es directamente convocar a una asamblea constituyente. ¿Por qué le parece, en estas circunstancias, razonable una iniciativa de este tipo? En primer lugar, nos parece importante que la ciudadanía se pronuncie sobre la necesidad de un cambio en materia constitucional. Por eso el gobierno nacionalista va a convocar a un referéndum, en primer lugar, para que sea la población quien decida si hay o no una nueva constitución, probablemente así sea. Y cambiar la constitución nos parece fundamental porque es tiempo, luego de varias décadas ya, de modernizarla, de incorporar en el capítulo de derechos fundamentales un conjunto de derechos que hoy son de nueva generación, como el derecho del acceso al agua, el derecho al acceso universal y gratuito al Internet, el derecho a la alimentación de subsistencia, etc. Un conjunto de derechos que no están normados. Pero además, para fines de estabilidad política, nos parece importante regular de una vez por todas la famosa causal de vacancia del presidente de la República para que tengamos claro que se trata de una causal vinculada con incapacidad mental y no con cualquier tipo de incapacidad, porque esa circunstancia nos ha traído muchísima inestabilidad en estos tiempos. Pero también estamos proponiendo que se elimine el voto de confianza a los gabinetes de turno, porque eso supone inestabilidad con ponendas. Y estamos señalando también que una nueva constitución debería de prohibir la posibilidad de censurar un gabinete en el último año de gestión. Ya hemos visto en estos últimos tiempos como en este último periodo, varios presidentes, gabinetes censurados, etc. Y creo que eso, al final, termina afectando la gobernabilidad, la gestión de gobierno y, por supuesto, con una bajísima gestión de gasto público. Señor Quiabra, ¿usted también cree que hace falta convocar primero a un referendo, luego a una elección para la Asamblea Constituyente, para introducir algunos derechos y para definir mejor las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Sí, desde el Perú. El problema no es ni el sistema político ni el modelo económico. El problema son las personas. Usted puede tener mejor sistema político, mejor modelo económico, pero si usted pone incompetentes o corruptos, va a suceder lo que nos ha pasado en estos 20 años. Todos nos preguntamos dónde está el macro crecimiento y la impidia que tenían en todos los países del Perú, que tenía una estabilidad macroeconómica envidiable, sin embargo, no se materializó en sistemas básicos como, por ejemplo, la educación y salud. Usted no necesita colocar en la Constitución que el Estado tiene tres tareas primarias, la educación, la salud y la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de seguridad social, seguridad ciudadana y la seguridad estatal que es la defensa nacional. Para eso no se necesita un cambio de Constitución. Otro, estamos en un escenario dificilísimo de pandemia. Vamos a entrar en una segunda ola que es mucho más difícil que la primera. Vamos a tener tres años, porque un año es para que se den la regla de juego, un año para el proceso de elecciones y un año para quién. ¿Quién le va a cambiar la Constitución? Tres años de un escenario de pandemia. Deberíamos estar preocupándonos nosotros cómo contenemos los contagios, cómo preparamos la logística para la vacunación y los cambios que haya que hacer en el interior de la Constitución para fortalecer. ¿Qué cosa? Las relaciones entre poderes ejecutivos y legislativos es cuestión de personas. Todo está escrito. Todo está en la ley. Pero si las personas que ocupan los cargos en la presidencia o en los gabinetes no están a la altura de las circunstancias, los que están en el Congreso tampoco, por más Constitución muy buena que se quiera hacer, siempre van a haber problemas. Yo creo que la solución nos pasa por ahí. Quisiera consultar otro tema institucional jurídico que ha saltado a la actualidad. Yo no quisiera que perdamos mucho tiempo con eso, pero el problema se ha planteado en nuestro contexto político. El indulto eventual al expresidente Alberto Fujimori. ¿Su opinión sobre la viabilidad jurídica y política de este indulto, señor Pedraza? Bueno, me parece que es absolutamente inviable desde el punto de vista jurídico. El señor Fujimori tiene una condena por homicidio calificado y la ley prohíbe expresamente el indulto por esa causa. Pero además la referencia a una condena por delito de lesa humanidad también se lo impide. De manera tal que hay un problema normativo para comenzar. Sin embargo, yo voy a hacer un paréntesis en el caso de un indulto de carácter humanitario. Se trata, sí, de un asunto absolutamente técnico, técnico-médico. Si la Comisión de Indultos así lo propone, será un tema que se tendrá que evaluar en su momento. Creo que los indultos humanitarios tienen que estar abiertos siempre, pero de ninguna manera un indulto de carácter político como ha planteado la señora Keiko Fujimori. ¿Y decir que el Partido Nacionalista se opone por razones de principio jurídico al indulto? Sin duda, porque hay prohibición expresa en la ley y en segundo lugar porque está vinculado con una condena con un delito de lesa humanidad. Pero reitero, el tema vinculado con un indulto humanitario será materia de la evaluación en su momento para no volver a caer en lo que ya hubo, un indulto humanitario fraudulento que se tuvo que revocar y el señor Fujimori está nuevamente en prisión. Creo que no es un tema que en este momento tendría que discutirse porque prohibido está por la ley y lo humanitario, si se califica, habrá que evaluarlo en su momento. Señor Keiko, ¿a su opinión sobre un eventual indulto o indulto humanitario al expresidente Fujimori? Bueno, el indulto político, vimos nosotros qué consecuencias trajo para nuestro país, ¿no? Una división en la bancada mayoritaria, una pelea familiar y las consecuencias que trajo para el presidente PPK. Yo estoy de acuerdo con un indulto humanitario. Un indulto humanitario en el momento oportuno y adecuado yo creo que siempre debe darse para él o para cualquier otra persona. ¿Y esa es la línea y esa es la posición que defenderá su partido APP? Esa es la línea que se va a seguir. Bueno, una pregunta para ambos de carácter político. Nadie tendrá probablemente la mayoría absoluta en el Congreso. Ya lo vivió Ollanta Humala cuando fue elegido anteriormente el año 11. ¿Con qué fuerzas políticas con las que están ustedes compitiendo les parece viable alcanzar consensos sobre algunos puntos? Presumo que no será con todas, pero hay algunas, me imagino, en la gran variedad que existen, que tienen más cercanía con ustedes que otras. En ese sentido, señor Pedraza, ¿sobre qué otros partidos supuestamente que ustedes formaran gobierno? ¿Con qué otras fuerzas políticas podrían contar? Bueno, prefiero yo no mencionar nombre de los partidos, pero definitivamente todos aquellos que opten por la democracia, que no tengan posiciones radicales, porque no va a haber gobernabilidad si, número uno, no se elige un presidente que tenga experiencia y que desde el primer día comience a gestionar la cosa pública. En segundo lugar, con alguien que sea capaz de plantear problemas serios ante el Congreso y sobre esa base hacer una agenda para recuperar la estabilidad política, la estabilidad económica y de salud en la que hoy estamos involucrados. Definitivamente, como principio, no había que excluir a nadie, pero en segundo lugar, creo que aquellos partidos que piensen mucho más en la mayoría, a quienes están menos desfavorecidos por la economía, los despedidos, los jóvenes serán aquellos partidos que probablemente puedan ser convocados con mayor facilidad para recuperar esa estabilidad política que el país ha perdido en este quinquenio. Sobre todo también para recuperar la capacidad laboral de esos 600 mil jóvenes que han perdido el empleo, este millón de estudiantes que han perdido el año escolar por efecto de la pandemia. Señor, ¿qué habrá? Fíjese, con la experiencia que hemos sufrido en este último quinquenio que hemos jugado con la democracia, yo creo que ese error político no se puede volver a repetir. Yo espero aportar toda mi experiencia, en primer lugar, a lograr unidad a la interés de la embajada, una unidad donde estén siempre presentes los intereses nacionales sobre cualquier otro interés particular o grupal. Y segundo, dentro de los disensos normales, que debe existir y que existe una democracia, lograr los consensos. Yo creo que nadie de los que salga elegido congresista podría estar en desacuerdo o que tenemos que fortalecer desde el nivel distrital la salud, la educación y la alimentación, una trilogía que tiene que caminar al mismo nivel. Hemos tenido esta experiencia de la pandemia y tenemos que sacar de ahí las experiencias y lesiones para estar mejor preparados para una siguiente emergencia, conociendo que formamos parte del cinturón del Pacífico, el cinturón de Fuerza Pacífico, que en cualquier momento podemos tener una desgracia, similar o mayor. Entonces, si nosotros, los peruanos, los que vamos a salir elegidos, aquellos que salgan elegidos, no tienen esa suficiente capacidad de unirse para sumar esfuerzos, para sacar todas las leyes que el gobierno de turno necesite, yo creo que serían cinco años sin haber aprendido nada en medio de una emergencia sanitaria nacional que todavía la vamos a sufrir este año y quizá el próximo año también. Muy bien, muchas gracias por su presencia y antes de separarnos, quería compartir una mala noticia que hemos recibido hace poco, la del fallecimiento del señor Carlos Tapia, que fuera congresista de la República, me parece recordar que en la lista de Ollanta Humala inicialmente, que fue miembro de la Fuerza Armada, señor Piabra, porque pienso que fue cadete de la Escuela Naval, pero al final creo que salió, guardó, creo, un buen recuerdo de la Marina y fue un ingeniero, profesor universitario, militante de izquierda radical durante los años 60, pero hizo una evolución hacia posturas que lo llevaron a coincidir con Ollanta Humala, por una parte, y a ser en varias oportunidades invitado acá a este programa a las 5 de las 7, en donde aportó siempre su sentido crítico, su experiencia del Estado, su amor por el Perú y su sentido del humor. Por todas esas razones lo vamos a echar de menos y naturalmente aprovecho para expresar mis más sinceras condolencias a los miembros de su familia y a quienes lo han tratado y estimado, como creo que es el caso de ustedes dos. Sí, yo tuve varias oportunidades de participar con usted y en otros lugares un profesional de primera, una persona independiente, sus ideas muy bien defendidas, pero un señor. Perdemos, perdemos un político de calidad a los peronos. Señor Pedraza. Mis condolencias a su familia. Carlos Tapia ha sido un político de izquierda que se ha manejado con bastante amplitud, con discrepancias, pero creo que es un ejemplo de lo que se debe hacer en la política. Discrepancias, pero con altura. Que Dios lo tenga en su gloria a Carlos Tapia. Muchas gracias, yo hago mía esas palabras también y reitero mis condolencias a sus parientes y amigos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos sobre Es Salud con la vocera Dalia Muñoz, sobre todo porque hemos tomado nota hoy de la publicación de un decreto de urgencia que faculta un gasto extraordinario para habilitar centros de aislamiento de infectados de COVID, así como contratar personal en condiciones extraordinarias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las 5 de las 7.